Buenas tardes comunidad necia, aquí el necio Carlos dándole la bienvenida una vez más a nuestro segmento de conversaciones necias, para mí este es el primer live de las conversaciones necias que hago por el año, por el 2021, así que bueno, muy contentos de estar de vuelta con ustedes y bueno, sin más preámbulo voy a presentar a nuestro invitado, su nombre es Pablo Estacio, él es músico, compositor, artista, el hombre es de todo de verdad que es una caja de sorpresas, ya vamos a indagar un poco más de detalles sobre su profesión entonces sin más preámbulos, bueno, vamos a incluir a Pablo aquí a nuestro live ya lo vamos a agregar, denme un chancecito aquí está Pablo Julita, saludos ¡Espale Pablo! ¡Espale Carlos! ¿Cómo está todo? Todo chévere mi pana, ¿cómo te ha ido? Todo bien, tranquilo Bueno, primero que todo gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Kenesios, de verdad que para nosotros siempre es un honor tener artistas venezolanos de calibre como el tuyo No, gracias a ustedes por la invitación mi pana Sí, mira, aquí bueno, se está conectando la gente, vamos a ir saludando a los que se vayan conectando pero Pablo, bueno, bienvenido, mira, vamos a empezar a caerte a preguntas porque esa es la idea, ¿no? de conocer un poco más sobre ti y sobre tu carrera con Bacalao Men, ¿no? que es lo que más te ha hecho famoso entonces, mira, lo primero es, este, ¿de qué parte de Venezuela eres? de Caracas Caracas, eres caraqueño desde que eras pequeño, ¿cuáles fueron tus influencias musicales? O sea, ¿con qué creciste tú escuchando música? Oye, tengo como varias escuelas, pues yo empecé a escuchar música desde muy chamo desde muy chamo me gustó el rock y digamos que por otro lado también desde muy chamo mis padres me inculcaron muchísimo la música mi mamá y mi papá, los dos mi mamá más por el lado académico, este, porque mi mamá estudió piano y el abuelo, mi abuelo materno también era músico y compositor y clásico y tal y luego por el lado de mi papá más del lado popular el jazz, la salsa y luego, este, también tuve una tutoría así de mi primo, desde chamo, con el rock este, y desde muy chamo escuché mucha música pues, o sea, tuve la suerte de escuchar mucha música muy variada mi primo fue mi gran tutor de rock pues, o sea, yo ya a los siete años estaba escuchando este, Kiss, Queen los clásicos, claro, claro los clásicos y y, ¿sabes? como que eso me marcó muchísimo, me marcó muchísimo también la música clásica por el lado de mi madre y empecé a estudiar música desde chamo estudié piano, estudié violín este, y y luego también por el lado de mi viejo muchísimo por la salsa o sea, mi papá escuchaba mucha salsa y y mucho jazz y a mí eso también me gustó mucho escucharlo y mis primeros discos fueron o sea, por ejemplo primeros discos así que tuve fueron discos tuve el disco de 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 Naira de Opera de Queen tuve el mi primer disco de salsa también por esos mismos días un disco doble de Oscar de León que fue uno de sus primeros discos solistas que era un disco que era con él y y Vladimir cantando este, era como un mano a mano este, que salía los dos de la portada así con una medalla y tal y también el disco de Rubén Blades el de el que tiene plástico Siembra ese fue también uno de mis primeros discos y de Kiss eh tuve el disco ese de el segundo disco de Kiss Alive fue uno de los discos de de Kiss y ese fue como la cuna pues ahí yo de ahí escuché muchísima música variada o sea ya echamos de ahí te estoy hablando tenía 7 8 años ya estaba escuchando rock y y tenía un 4 entonces me gustaba como que llamear con el 4 y las canciones y tal y con el violín también llameaba y este bueno escuché muchísima música venezolana también Simón Díaz todo eso echamos claro y en qué momento pasaste al bajo como tal bueno el yo empecé a tocar bajo de yo primero fui primero fui o sea digamos en el en el mundo del rock primero fui guitarrista este y ese fue como la como ya mi época de 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 tocar y eso y de la época adolescente el la lo que lo que hice fue o sea lo que me gustaba era la música punk este y tuve bueno esa fue mi gran esa fue mi cuna ya de tocar pues fuiste fuiste punk ¿qué bandas de punk te gustaban? Dead Kennedy Ramones es clásico el circo jerks fear misfits este muchas bandas o sea Dead Kennedy este ese fue ese fue bueno por supuesto The Curve House Jodivision este toda la onda también ya más este dark este me encantaba me gustaba mucho el New Wave The Fix Psychedelic Fuse toda esa onda esa fue mi onda en la adolescencia pero siempre un compás bastante amplio ¿no? de de género musical o sea desde rock punk salsa música venezolana o sea tú escuchas de todo y sigo escuchando de todo me encanta escuchar música o sea es mi aparte de tocar me gusta mucho escuchar música entonces sí o sea sabes como que la influencia de hecho o sea mi primer proyecto no mi primer proyecto pero digamos que mi primer proyecto serio justamente eso es lo que me planteo este bueno me encantaba la salsa Rubén Blas Gismar River a Cheo Feliciano todo eso me lo la sonora ponceña todo eso me lo vacilaba muchísimo sí y ajá no que te iba a preguntar ahorita que estás hablando de salsa precisamente yo me imagino que este comentario te lo habrán hecho en muchas ocasiones pero tu voz comparada con la de Rubén Blas o sea hay un parecido increíble a mi parecer no sé si lo han comentado bueno ojalá en algunas canciones de Bacalao me parece no sé en el estilo obviamente porque hay salsa bueno es que Rubén Blas es para mi una gran influencia o sea es un tipo que he escuchado desde chamo pues sí o sea para mí ese disco de plástico fue el disco de siempre fue fue un disco que le tengo mucho cariño porque fue como te digo de mis primeros discos y hay una cosa en la memoria que las cosas que uno se aprende se da sabes como que yo escucho esos discos y son tan familiares o sea que escuchas los detallitos voces que salen pequeñas líneas pequeñas vainas que pasan por ahí que lo escuchas el disco y siempre te acuerdas y sí finísimo saludo bueno déjame saludar aquí a todos los que se han estado conectando ya son muchos para nombrarlos tan seguido por aquí estaba comentando mira uno de los necios el necio maracucho que dice que bueno él es muy fanático de Kiss entonces apenas hablaste de Kiss ya se nos alboró el hombre diciendo que Alive es uno de los mejores discos en vivo de toda la historia y creo que tiene algo de razón ¿no? a mí me gusta a mí me gusta el primero el que tiene Stoddard el primerito primerito sí ese me gusta muchísimo y me gusta Dress to Kill también este el el de hecho ahorita como que o sea yo dejé de escuchar aquí un rato mucho tiempo mucho mucho tanto tiempo que lo empecé a escuchar hace poco otra vez porque estaba dando clases por ahí entonces bueno como que le entré a Kiss otra vez porque es un grupo que toca un rock and roll de verdad bien especial porque tiene unos riffs y una o sea la armonía el bajo el bajo de Gene Simmons es increíble o sea de verdad que Gene Simmons tiene sendos bajos tal vez me separé un poco de Kiss porque tal vez a nivel de temática o sea es como que bueno sí son canciones de amor y vaina y tal o sea está chévere sí la letra de sexo pero la letra de sexo también pero pero sí o sea es senda banda de rock o sea como que la retomé hace poco y me empecé como que a estudiarlo y a fusilar la línea a estudiar el bajo los tipos ellos afinan afinan medio tono por abajo que es una ladilla o sea eso tiene su explicación o sea lo digo echando vaina afina medio tono por abajo entonces claro cuando vas a tocar la canción un cuño está medio tono por abajo tienes que afinar el bajo o la guitarra en mi bemol para poder tocarlo y que suene igual entonces bueno a veces tiene su cosita ahí para fusilarlo sí bueno qué fino muchas influencias entonces en efecto para tu formación como músico como artista tengo entendido que te graduaste de arquitecto en la central ¿eso es correcto? no me gradué pero estudié arquitectura un rato estudiaste arquitectura ok este ¿extrañas esa la profesión como tal o simplemente al descubrir la música? no, yo creo que no la extraño porque o sea la arquitectura para mí fue igual una formación ¿entiendes? yo no la ejercí nunca pero me formó igual y siento que mis años de estudio en la universidad central marcaron muchísimo mi criterio creativo pues porque la arquitectura y el diseño y eso este te dan una visión bien particular para crear pues yo creo que sí y de hecho hay muchísimos arquitectos que son músicos ¿sabes? como que esa cosa a mí me gustó mucho de la arquitectura a veces a veces la educación musical es burda y rígida es difícil pues a veces se pone se pone matemático se pone así no, eso no se puede y a veces uno como que bueno pero como que no se puede ¿por qué? y tal y por eso mucha gente como que no, yo no estudia música este el diseño tiene como otra manera otra entrompe que me gustó muchísimo que es eso de que bueno dale diseña y pégalo ahí en la pared y vamos a a compartirlo con todos tus compañeros y vamos entre todos o sea es bien bien experimental la enseñanza del diseño eso me lo tripié muchísimo y eso me influenció bastante en mi en mi en mi onda creativa musical también claro porque pensar que bueno de estudiar arquitectura luego te fuiste ya a hacer estudios un poco más serios en la parte musical y por lo menos tengo entendido que fuiste a estudiar en Berkeley allí sí te graduaste ¿no? en Berkeley Berkeley es la cuna de muchos de músicos o sea rechísimos parece que yo digo o sea ¿qué se siente graduarse de una universidad tan reconocida? más que más que que se siente graduar que que graduarse es como que que buena oportunidad de compartir con un poco de gente y de aprender una cantidad de cosas este increíbles pues o sea sí fue como o sea ya yo había estudiado música pero pero esto fue bueno como ir a la universidad y profundizar en las cosas que te gustan que te gustan hacer pues y aprender las herramientas que que te ayudan a a producir lo que tú quieras pues sí y tú te graduaste específicamente de ingeniería y producción musical ¿cierto? correcto sí me gradué de ingeniería y producción musical siempre me gustó mucho la tecnología y y bueno me fui por ahí pues buenísimo pero tuve todo un poco pues o sea digamos la carrera en la que me gradué fue ingeniería de sonido y producción pero y tomé cursos de arreglo ¿sabes? tomé cursos de composición también me metí en la parte un poco también de de sintetizadores claro todo esto como preámbulo por supuesto a lo que fueron los inicios de Bacalao y ya como que digamos ya para entrar en materia de Bacalao yo creo que la primera pregunta es el nombre de la banda ¿de dónde surgió la idea de ese nombre? el nombre de la banda es gracias a un gran pana que se llama Vladimir León que es un que es un músico increíble un compositor arrechísimo que bueno que ahorita no está componiendo pero es esos personajes así este que muchos músicos venezolanos conocen y reconocen pero que bueno nunca ha sacado un disco y ha tenido una una carrera complicada y y y él me dijo y él me dijo a mí chavo porque no le ponen Bacalao man o sea nada eso fue eso fue eso fue lo que pasó fue súper súper espontáneo entonces ¿no? sí ah bueno qué interesante y digamos a nivel de los integrantes este cómo cómo fue tu relación o sea Bacalao man tengo entendido que ha tenido algunos cambios de integrantes a lo largo de los años pero cuál digamos es la 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 agrupación principal o sea por supuesto parte de ti bueno fíjate para hablar de Bacalao me gusta hablar de de un grupo que yo tuve antes de irme de Venezuela en los en los 90 que se llamaba Quinto Combo el Quinto Combo ya era ese fue ese fue mi primera banda eh o sea yo toqué antes de tocar en Quinto Combo un poco de bandas que toqué que se llamaba Caos Nacional Caos Total Un Perfecto Extraño toqué con un poco de bandas por ahí y luego este surgió hicimos esta banda Carlos Isaac estuvo también Miguel Toro estuvo que fue tocó un rato con nosotros la batería Miguel Toro de Pan en la calle este después entró Tato Rodríguez en la batería y este era una banda de fusión eso ya ahí era lo que yo te contaba pues fue una banda como que Carlos Isaac que tocaba el bajo en ese grupo yo tocaba la guitarra este y cantaba eh bueno dijimos vamos a hacer un grupo donde donde que tengan mucha eh influencia latinoamericana eh y de lo que nosotros y la y toda la música que a nosotros nos gusta entonces era un grupo de fusión eh salsa con rock con psicodelia es como el abuelo de de quinto de bacalao y de hecho después yo me fui a Estados Unidos y Carlos hizo otro grupo que se llamaba Lapa Mariposa que Lapa Mariposa era con Carlos también en el bajo con Tato que era también de bacalao en la batería y con Rafa Gómez en la guitarra que Rafa Gómez después cuando yo regresé hicimos hice el grupo con Rafa en la guitarra entonces esos tres grupos son así como familia este bueno estaban otros también en Lapa estaba Cheo Romero estaba Cheo Romero tromonista de desorden en aquella época Kiko también de saxofonista de desorden en aquella época y luego cuando yo llegué Lapa se había acabado porque Carlos Isaac se fue de Venezuela en aquellos días y entonces yo armé bueno que esto no tenía ya mucho que ver una cosa con la otra pero Rafa no tenía banda en ese momento y lo llamamos pues Sebas y yo como dice Rafa no lo llamamos nosotros sino que él nos dijo Chasmo yo quiero tocar con ustedes y entonces nada Rafa entró en el grupo pues y fue todo empezó por ahí eso fue ya finales de los 90 sí finales de los 90 porque ya bacalao men como tal pues este ya empieza digamos en la década de los 2000 en el 2001 que hacen el lanzamiento del primer disco homónimo el bacalao men este ese disco bueno este tuvo bueno hay muchos éxitos ahí de de la banda ahí tenemos por lo menos a Cucaracha yo recuerdo mucho esa canción porque yo estudiaba en Caracas en la Simón Bolívar y recuerdo que pegó en la radio y yo decía oye este tema tiene tiene una sabrosura allí que no sé cómo explicar o sea obviamente en esa época yo no escuchaba mucha música latina pero sí me llamaba la atención el ritmo ¿no? un ritmo bastante bastante latino este aparte de aparte de por supuesto estaba también allí pero Sanju Gastadeo me parece una canción muy buena estaba también Vacuna ¿no? sí vacuna que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita ¿no? tenemos que vacunarnos sí no sé no claro la letra parece que fuera ahorita sí tal cual tal cual de verdad que sí la coincidencia es grande por aquí mira leyendo un poco los comentarios bueno saludos a mucha gente que estoy conectado por aquí dice uno de los necios de la casa el necio Juan que dice que cree que vio a Bacalao Men en un local de Sabana Grande que se llamaba El Circo ¿recuerdas ese local? El Circo probablemente el Circo como que sí el Circo donde quedaba no me acuerdo donde quedaba en Sabana Grande yo honestamente tampoco lo recuerdo estoy tratando de Chaco que no voy sí recuerdo sí recuerdo el 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 nombre sí recuerdo el nombre pero no me acuerdo el lugar no sé si eso no era en el Calleón de la Puñalada tal vez o era el Circo no era el Circo no era no era como en la Avenida Solano donde estaba el Mulan Rouge no era el Circo de verdad que honestamente no recuerdo Juan danos tu comentario a ver si era por allí por esa zona porque yo honestamente de verdad que tampoco me da la memoria sí me suena hay otra pregunta por aquí muy buena de Paolo Rojas te mando saludos de San Cristóbal y dice que el tema de sentimientos muertos que se titula el péndulo ¿por qué lo montaron? les quedó rechísimo bueno imagínate o sea eso va un poco por lo que hablábamos al principio pues o sea toda esa movida caraqueña de finales de los 80 y de los y de los finales de los 80 o sea yo es lo que te digo yo me formé como músico tocando en los 80 pues ahí toqué con todos con todos estos panos pues o sea estos bichos sentimientos muertos zapatos desorden éramos éramos como una cofradía de gente que andaba para arriba y para abajo yendo para los toques en Sabana Grande Uncolandia o sea qué sé yo los desorden organizaban unos festivales en Uncolandia o sea yo totalmente ligado a esa movida pues entonces en el Sebas además tocaba en Sentimientos Muertos pues Sebas fue el baterista de Sentimientos Muertos y estuvimos por mucho tiempo como que darle una vuelta a un tema de Sentimientos Muertos y sabes buscando temas ya a mí se me ocurrían varios que intentamos hacer sabes como que no no logramos no logramos lo que querían y un día casualmente ese salió y sabes como que quedó perfecto o sea el ritmo calzó perfecto dentro de la idea que queríamos hacer funcionó funcionó bien con ritmo latino subiéndole un poquitico el tempo y agarró el tumbado y lo hicimos lo montamos con o sea estábamos en el estudio escuchamos el tema y lo montamos ahí mismo con el tumbado y salió súper bien estábamos en esa en esa idea Sebas y estaba Gustavo Guerrero que era el guitarrista de Bacalao en ese momento este y nada nos montamos ahí los tres lo llamamos funcionó perfecto y le dimos curso claro entonces bueno básicamente se resume a que bueno tú por tu relación con tantos artistas y músicos pues de la movida caraqueña pues por allí salió el tema de Sentimiento ¿no? y también por Sebas pues que Sebas imagínate Sebas era el baterista de Sentimiento pues o sea estaba ese vínculo directo que bueno que bueno mira ya pasando digamos al segundo disco porque ya en el nuevo Ugalú del 2005 ya ustedes empiezan a recibir como galardones importantes como como los de la Fundación Nuevas Bandas ¿qué fue la diferencia o qué se sintió tan diferente con respecto al primer disco en este nuevo Ugalú bueno el primer disco era el primer disco fue mucho más electrónico que el que el que el segundo en el primer disco nos veníamos como que de esa de esa influencia de lo que era el el trip hop este el doc grupos como Portishet Morchiva por ahí estaba que si Mac Professor también que no bueno que no es que sea de esa época pero en esa época fue el que yo lo conocí y muchísimos grupos estaban como que fijándose así poniéndole la lupa a este gran músico jamaiquino este de los así máximos exponentes del doc y entonces bueno teníamos como que esa onda pues esa onda era como la onda era como que latino bolero con resaca así psicodélico y electrónico entonces fue un disco que con muchas pistas muchos teclados muchos samples ¿no? también sampleos también por ejemplo eso también o sea fue como que el momento en el que el sampleo se convirtió en un o sea fue como descubrir el sampleo que venía ya en los 90 pues o sea yo en los 90 estuve ahí como que gozando haciendo temas sampleados y tal y de ahí de los 90 salieron temas como vitaminas o sea antes de bacalao pues que eran como maquiticas que yo había hecho con loops y con y con la computadora pues que se convertía en ese momento como que en mi nuevo instrumento este y nada ese fue un disco súper electrónico después entonces del segundo disco de repente un poco en respuesta de eso el nuevo el nuevo bugalú intentamos o sea no lo intentamos lo hicimos mucho menos electrónico y era un disco más más soul más bugalú este y más rock and roll también o sea están temas como cazabe con wasabi que son temas que sabes que tienen como un como un bugalú ahí como un ye ye go go latinoso este malibú el zancú esos tres temas son bastante familia o sea son como de la misma de la misma familia este y también hijos un poco de vitamina sabes vitamina también es un tema que es mucho más sobre todo como lo tocábamos en aquella época súper lento echado para atrás este pero también era bien bugaluzoso entonces digamos que el nuevo bugalú es un disco más 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 rock and rollero salsero soul soul como latin soul del momento por eso lo llamamos el nuevo bugalú porque era porque era era de hecho hay una canción de de rey barreto que se llama el nuevo bugalú y basado en eso pues que que en esa onda pues el nuevo bugalú de ahorita pues si no se nota o sea bueno es que la cantidad de influencias que hay en esos dos primeros discos es una cosa pues difícil para mí es difícil de nombrar porque claro yo quizás no domino tanto los estilos pero sí siento que hay una mezcla de muchos muchos estilos pero sí noto la diferencia del primero al segundo o sea de verdad que se aprecia hay un cambio por lo menos bueno la bicicleta intergaláctica también que fue famosísima ese disco y temas como el malibú ahí yo noto más la parte como psicodélica que es la que ustedes nombran en esos ritmos sí sí tal vez eso muy viejo bueno no viejo pero un tema que venía de esa onda de los 90 yo se la canté a Rafa yo la tenía nada más en coro yo tenía como que una Rafa me decía ¿por qué no montamos ese tema? está muy chévere y nada como que le escribí yo la letra y salió el tema que ya yo lo había hecho solo con coro en los 90 y ese disco tuvo bastante sí tuvo como que mucho más presencia en las radios que el primero sí tuvo un poquito más de digamos de aceptación en los medios se hizo más famoso sí está el Come Gente también el Come Gente sí ya iba a hablar de esa canción y relacionado con el tema del Come Gente la parte del humor te quería preguntar Pablo tú eres el que compone el que escribe las letras de Bacalao Men ¿cierto? bueno sí pero no todas pues ahí también hay también hay la participación o sea en los dos primeros discos hay mucha participación de Rafa Gómez temas por ejemplo como Casabe con Wasabe es de él Casabe con Wasabe de ese disco y del otro disco Temando Flu es de él también este y temas como por ejemplo el picó hay mucha colaboración también entre Rafa y yo el picó la letra es de él la música es compartida la música también de bicicleta es compartida a pesar de que la idea lo que te digo que yo había hecho como que esa parte del coro después como que llameamos ahí la composición entre los dos sí luego Tomás Fajardo también que empezó a tocar con nosotros en ese nuevo Bugalú el primer percusionista de nosotros era Vladimir Rivero y Vladi también tiene un disco tiene un tema en ese segundo disco en el que se llama se te fue se te chif ahorita no bueno tranquilo si no te acuerdas no te preocupes ya te acordarás no como nada no como nada no como nada que es uno de los temas más rechos de ese disco este ese es de él y después está el japonés en ese disco también es de Tomás entonces en ese disco o sea yo tengo varios temas pero fíjate que no todos son míos no todos hay colaboración claro colaboración y bueno y peso mucho peso o sea el japonés es un tema rechísimo que la gente habla poco de él pero siempre me impresiono porque es un tema que todo el tiempo me lo nombran y cuando veo los números de views en YouTube lo oyen muchísimo este y es el tema es el tema más al cero de ese disco este sí definitivamente la salsa se nota bastante y también el disco el tema de Vlad también es súper salsero y pero eso es como una especie de acuerdo entre ustedes en tocar ese tema jocoso ese humor mezclado con digamos con la idiosincrasia al venezolano o es algo que simplemente salía espontáneo eso sale espontáneo eso sale espontáneo yo creo que es una de las magias que tenemos nosotros cuando hacemos música pues que y que es lo que te digo cuando te hablo de Quinto Combo La Mariposa Bacalao siempre lo veo como que una gran familia que comparte una visión de la música pues con Tomás Fajardo Tomás Fajardo es un es un hermano hermano así coño yo con Tomás a Tomás lo conozco o sea desde pues Tomás fue coño como mi tutor en música latina pues porque yo venía como te digo del rock del punk y tal con un gran interés y con un coño con una oreja salsera porque escuchaba muchísima salsa pero nunca la había tocado y tocar salsa es otro peo pues sí sí es otra historia pues entonces si no si no sabes cómo es si no se sabe si no si no conoces ciertas ciertos códigos o sea entonces Tomás yo a Tomás lo conocimos todos pues Carlos te he hecho el cuento de Quinto Combo o sea Quinto Combo éramos Carlos Isaac Tato un pana que se llama Andrés Queses que era el conguero que es un pana venezolano pero hijo de letones pues coño Andrés es un catire huevón como de de 1.90 así parece un vikingo huevón y el carajo empezó a estudiar tumbador entonces no me acuerdo quién nos presentó Andrés creo que fue Miguel Toro este que Miguel Toro fue el primer baterista aquí en Tocomo que este y y y Andrés estaba tomando clases con el mismo maestro que tenía Tomás entonces bueno nada Andrés trajo a Tomás y Tomás fue así pues el que puso orden en la pepa porque nosotros ah sí estamos tomando latino pero cuando estás metido en ese peo es como imagínate que no sé yo creo que esto es igual pues para tocar rock para tocar cualquier cosa tienes que conocer ciertos códigos para que te suene a veces la gente dice no que si tú y que el reggaetón y que esa vaina no tal que eso es fácil que tiene dos acordes pero poniendo el ejemplo del reggaetón porque el reggaetón es tan controversial es más polémico hacer esa vaina no lo vas a poder hacer tienes que conocer los códigos todas las músicas son así Tomás fue el tipo que nos que nos que nos que nos puso en la clave que nos puso que nos explicó cuáles son los ritmos cómo se toca dónde se entra dónde se sale y Tomás estuvo en quinto combo la mariposa después él no empezó en bacalao porque empezamos tocando con Blay pero después Tomás entró también en bacalao y coño siempre ha sido como que un elemento burda importante en mi vida cuando 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 grabo música pues porque cada vez que casi todas las casi todas las percusiones que yo he grabado para bacalao y para los proyectos que que hago trabajo con Tomás pues es una llave pues una llave de un hermano que siempre está coño siempre estamos haciendo y conectados haciendo música y Tomás es un carajo que un sentido del humor es rechísimo entonces también las letras de él son burda cómicas siempre y es el burda natural y el Rafa también pues Rafa es un es un es un es un un bicho burda jovedor y y y con sentido del humor entonces en ese sentido hay una hermandad y este y una conexión musical bien importante si este no de verdad que yo sigo pues lo sigo diciendo a mí me sorprende la pues la variedad de estilos y y pues lo bien que son ejecutados pues sobre todo por lo menos la parte de la percusión o sea todo lo que sea pues el zongo el bugalú todos esos ritmos latinos digamos afro cubano entonces se nota que que pues hay hay un trabajo allí o sea o sea está precisamente aplicando las fórmulas que tú decías hace rato o sea saber hacerlo que saber hacerlo bien para que suene bien ¿no? bueno y ahí eso es lo que te digo pues que en eso en eso yo le doy mucho le doy le doy el crédito a Tomás pues que Tomás ha sido coño el gran este el gran apoyo rítmico ahí que que hemos tenido por mucho tiempo ahorita nos estamos tocando juntos pues ahorita yo estoy acá ahorita él está allá pero igual igual siempre o sea siempre que puedo le mando unos tracks y él me graba las percusiones ¿sabes? o sea siempre estamos ahí o se lo enseño y tal ¿sabes? no tienen en contacto pues ok ¿qué te parece esto? y tal ¿cómo se toca esto aquí? y tal coño no eso no está eso está cuidamos que ahí fino fino mira este vamos a leer aquí algunos mensajitos saludos aquí a Trini que se conectó saludos a De La Fe también está conectada Tales Music Vainajerre Aurelio Martínez Adri Burger Vicky Aurelio es otro personaje también de ese la línea pues Aurelio fue el saxofonista de Quinto Combo en aquella época y también fue el saxofonista de Bacalao por mucho tiempo ok bueno por allí está conectado saludos con respecto a estos dos primeros discos Pablo tengo entendido que va a salir un pressing en vinilo por una gente que está en España que se llama LPS Caracas tú crees que o sea es la primera vez que van a salir esos discos en formato de vinilo primera vez sí ¿cómo te sientes? me imagino que estarás emocionado y ansioso ¿no? porque súper emocionado y además que esos discos están agotados todos yo no los he editado más eso se iba a comentar ni siquiera los CDs se consiguen ¿verdad? no se consiguen hicimos como un tiraje medio un segundo tiraje del primero y segundo disco pero muy pequeño y no hay no hay discos ahorita yo no los he sacado tengo que sacar otra vez discos de estos ahorita lo que se consigue nada más es el último sí ya vamos a hablar de sangre en un par de minuticos ¿no? pero antes de sangre pues obviamente quería hablar del tercer disco de Sabaneando porque pues ya pues se empieza a ver otra vez una evolución ¿no? en el sonido de Bacalao Men ¿qué cambió digamos a nivel de la esencia musical de Bacalao en este tercer disco? ese disco fue otro experimento bueno todos los discos echan como un cuento aparte del cuento que se echa con las letras también hay un cuento ahí conceptual a nivel de la música ahí buscamos ser mucho más al cero pero manteniendo el formato de la banda pues o sea el formato de la banda manteniendo siempre el formato de la batería de la presencia de la guitarra este o sea digamos ese power ese power rockero de guitarra presencia en la guitarra y batería pero con metales o sea entonces hicimos como que más arreglos de metales en eso que no habíamos hecho antes tanto antes teníamos siempre un saxo de repente teníamos un trompeto invitado a algún tema pero en este disco ya tenemos entonces un trombón y un saxo y un saxo varito no sé fue como el formato pero se hicieron arreglos como por ejemplo este y ahí también fue llave 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 en ese disco Julio Andrade que es el segundo saxofonista de Bacalaba pero que también es un tremendo talentosísimo arreglista entonces nos apoyamos muchísimo en Julio y sus arreglos Julio ayudó muchísimo con los arreglos de metales y también ayudó muchísimo con los arreglos de metales este David González que fue el trombonista que grabó los trombones que David es un musicazo musicazo o sea la verdad es que coño hemos tenido o sea el Bacalaba ha tenido suerte de compartir con unos tremendos músicos que han estado por ahí orbitando pues Tomás Vladimir Rivero o sea el primer percusionista de Bacalaba que tocaba muchísimo y que además era un tipazo un tipo súper inteligente y y culto a nivel de culto sabes a nivel percusivo un bicho con una cultura musical muy profunda este y en este disco en Sabaneando está David González en el trombón duro duro un tipo que ha tocado con todo el mundo que sabes toca trombón increíble pero además toca bajo toca piano canta o sea el bicho es súper bueno él nos ayudó también con con arreglos ahí y Julio se destacó burda con un arreglo que hizo de uno de los temas yo diría que el más importante el que tuvo más peso en ese disco fue Cometa eso te iba a decir que ese es el tema que digamos uno de los más famosos de Sabaneando cierto sí y es un tema que se sale o sea a mí me encanta me encanta ese tema porque es un tema que que fue para nosotros un experimento para nosotros ese tema es un experimento súper experimental pero el resultado el resultado es como una canción que suena como como una canción que no sé como un clásico de la salsa suena como un clásico de la salsa entonces ahí para decirte el cuento un día está o sea Julio que es otro otro hermano carajo con una conexión increíble para hacer música también este estábamos un día en el maní conversando ahí y chamo deberíamos hacer un disco así un disco así salsa trancado vamos a hacer unos arreglos de metales vamos a hacer trombones vamos a hacer y Julio coño sí va vamos a hacer Sabaneando y ese fue ese fue o sea ese fue Sabaneando pues Sabaneando es un tema donde hay metales de arriba abajo este y nos lanzamos vamos a grabar un tema con orquesta sabes y entonces nada Julio se lanzó un arreglo de orquesta un arreglo de cuerda brutal y lo hicimos lo grabamos todos nosotros así llamamos a los a toda la orquesta por secciones pero grabamos una orquesta de verdad pues o sea con primeros violines segundos violines viola este sabes metales o sea arrechísimo por cierto tenemos un hicimos un rearreglo de ese tema que no ha salido que lo vamos a sacar también pronto está ahí lo tenemos ahí guardadito pero que lo hicimos hace poco lo hicimos para lo hicimos para sangre Julio se arrechó conmigo porque yo no lo quise poner porque porque yo o sea me pareció un poco loco explicar una canción en un disco y después en el siguiente disco repetirla entonces la quiero la quiero sacar como un single y él se lanzó un 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 arreglo pero más carteludo reloaded así como o sea una orquesta arrechísimo el arreglo este y bueno eso va a salir eso va a salir pronto creo que me perdí no sé tú que fue lo que me preguntaste no no estábamos estábamos hablando de Sabaneando básicamente y de cómo o sea que cómo fue cuál fue la diferencia de ese disco pues comparado con los discos anteriores o sea cómo fue su evolución si te hablo tema a tema por ejemplo detective coño detective es un tema donde hay un riff de guitarra potente para 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 y eso aquí me lo imagino que esos son como unos saxos como unos un riff de saxos pero lo está haciendo la guitarra este y pero y unos trombones está péndulo también un arreglo con unos trombones este está sabaneando donde está el nigga civilino invitado que no es salsa pero un funk también con 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 ese tiene dos saxos y un trombón este bur de presencia de los metales y otro otro elemento arrechísimo o sea sabaneando es un disco que yo le tengo bur de cariño tal vez en Venezuela ese disco no tuvo tanto tanta pegada como tuvieron los dos primeros correcto pero tuvo pero tuvo la tuvo la 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 sorpresa de cometas que para nosotros fue una súper sorpresa porque el tema no pegó en Venezuela pero pegó en Colombia y fue arrechísimo pero ese disco lo hicimos con 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 Gustavo Guerrero coño que que es un tipazo también guitarrista brutal él es ¿sabes quién es? este Gustavo Guerrero después él se fue de Bacalao porque se fue de Bavira en Argentina y en Argentina conoció a Natalia Lafourcada a Natalia Lafourcada y se fue a tocar con la banda Natalia Lafourcada y se convirtió en el guitarrista Natalia Lafourcada y produjo unos discos y y salen en la cancha hicieron el tema ese de Simón Díaz o sea no sé si lo has visto por ahí el video sí, sí, sí la versión ¿cómo es que se llama la canción? se me va la tonada correcto pero hicieron muchas vainas arrechísimas pero esa esa en especial ese tema es muy especial le quedó muy arrecho este y bueno las guitarras de Sabaneando son increíbles o sea las guitarras de Sabaneando fueron así como coño o sea después que se fue Rafa este bueno fue coño se fue Rafa pues Rafa era como la llave también de de Bacalao éramos o sea éramos los que arrancamos con el P o sea Rafa yo Aurelio este y Rafa se va Ernia también estaba en la primera en la primera Ernia el DJ Ernia y Rafa se fue estuvo tocando con nosotros Riegel Michelena que es otro guitarrista brutal Riegel se fue también o sea tocamos un rato Riegel se fue nos quedamos otra vez sin guitarristas y apareció Gustavo y coño fue un momento muy de pinga Gustavo es un musicazo un tipo con una personalidad de la guitarra muchísima y eso está súper presente ahí o sea todas esas guitarras que se oyen así potentes son las guitarras de Gustavo ok mira Pablo por aquí te mando saludos Richard Tambor que se acaba de unir aquí al live mira entonces yo sé que ese disco Sabaneando pues ya marca como un cambio porque tú te vas de Venezuela más o menos en esa época tengo entendido en el 2011 2012 ya te vas y bueno ya entra un tiempo digamos en que pues me imagino empiezas a tener otros proyectos otros planes y o sea cómo quedaba Calao cuando te vas de Venezuela o sea quedaron en bueno allí vamos viendo o simplemente tuvieron como un descanso ¿qué pasó en ese tiempo hasta el siguiente disco hasta hasta Sangre? bueno después después de Sabaneando pasamos un tiempo tocando la banda de Bacalaba en ese momento que era Tomás Seba y Cisneros en las teclas Julio David y yo pasamos un rato tocando y luego paramos de tocar hubo como un huracán ahí pues y empezamos a tocar a trío entonces ahí Seba se retiró de la banda este y yo pensé que la banda se disolvía pero nada o sea apareció Rígel otra vez que Rígel había estado viendo fuera y empezamos a tocar empezamos a tocar Rígel Germán Quintero que se convirtió en el baterista de Bacalaba en ese momento y pasamos un rato tocando a trío lo llamamos el Bacalaba trío y pasamos como un par de años tocando así y luego yo me vine se vino Julio que era Germán también y armamos Bacalaba aquí pues empezamos a tocar aquí así fue y ¿cómo ha sido la aceptación digamos de Bacalaba en Estados Unidos sobre todo allá en Miami y completar la idea o sea Sangre que fue el disco que el último que sacamos fue hijo de ese experimento a trío pues nosotros empezamos a tocar a trío Rígel Germán y yo y bueno nos estábamos tripeando muchísimo el formato pues porque teníamos desabaneando que ya ya éramos ya era una orquesta pues ya era un gentío cada vez muy tiempo tocaba la vaina era un gentío entonces el trío fue siempre muy reconfortante y la idea era bueno vamos a tocar ahora rock vamos a tocar salsa pero vamos a tocarlo como si fuera un trío de rock así un power trío de rock y eso fue lo que estuvimos haciendo y eso es sangre sangre y ese fue el camino de sangre de hecho las bases de sangre las grabamos en Caracas empezamos a grabar el disco en Caracas después yo me vine y lo terminamos acá y lo terminamos acá las guitarras son de Rígel Michelena que bueno en ese momento estábamos gozando con ese trío y luego también aquí empecé a tocar con otro guitarrista que se llama Luis González porque ya Rígel no estaba y entonces hay temas que grabar que grabó Luis González en la guitarra sí no a mí me llama la atención es o sea la actividad o sea Bacalao pareciera que siempre ha estado activo con la cantidad de músicos que estuviesen disponibles pero siempre pues tratando de tocar ¿no? y de crear con el pasar del tiempo en este último disco bueno temas como el maletín por supuesto que el video es súper gracioso y que ahí también pues sí se nota un poco más de influencia o sea hay guitarra pues se escucha mala parte de rock en eso sí sí estoy de acuerdo ¿no? ¿cuáles son los planes de Bacalao para ¿tiene empezar a grabar un próximo disco o todavía eso está muy en empañado? no el próximo disco lo que estamos pensando ahorita es sacar sencillos que no lo estamos pensando pues ya ahorita vamos a sacar un maxi single ahorita pronto con dos temas y ya están grabados y todo me hace falta solo mezclarlos y bueno la idea es terminar de producir los otros temas que quedan hasta llegar a un disco pues pero aplicar un poco esa nueva técnica o como esa técnica de digamos no sé si decirlo de marketing pero decir utilizar más explotar los singles ¿no? sí como es un revival de los 45 de los 60 pues o sea de los años 70 que se sacaban los discos en los 45 yo creo que el single es chévere pues me gusta el single porque a veces grabar un disco y producir un disco es agotador sabes como que la recta final esa mezclarlo grabar es un trabajón que agota muchísimo y por eso tal vez a veces es complicado pero también creo que o sea es importante que uno recuerde que el disco tiene algo chévere que es la narrativa pues cuando tú estás haciendo un disco estás como metido en un cuento y eso se siente pues o sea yo lo siento pues cuando yo y cuando eso siente cuando también cuando escuchas discos de gente pues que cada disco tiene como que aunque aunque no hay una historia no tiene por qué haber una historia un hilo conductor sí no tiene que ser conceptual 100% pero obviamente pero sí está pues o sea sí se siente que hay como que ok aquí hay una coherencia sí hay una coherencia entonces eso es chévere de los discos entonces tal vez es lo que estoy tratando ahorita de hacer es que eso ocurra que ocurra que que tenga o sea y lo estoy haciendo a lo mejor me está pasando un poco la mano pero estoy tratando de que estos sencillos que vienen tengan sean tengan una una conexión una canción con la otra ok mira Pablo por aquí hay una pregunta de uno de los necios el necio Tama que está en Amsterdam él me preguntó o sea me dijo que te preguntara sobre tu proyecto con Álvaro Segura que se llamaba Perfecto Extraño correcto qué estilo o sea cómo describirías ese proyecto y qué estilo o sea llegaron a grabar algo o sea cuéntame un poco de Perfecto Extraño eso era un proyecto así era un post punk ok como era post punk era en ese momento es lo que era escuchábamos Bauhaus escuchábamos Joy Division este escuchábamos también mucho de Doors este y cosas así entonces sí era un proyecto dark eso era el el aunque le metíamos ciertas cosas psicodélicas teníamos un tema ese disco ese grupo fue también como largo porque yo estuve en ese grupo tuvimos un tiempo tocando y fuimos mutando primero estábamos Sebastián en la batería estaba Álvaro Segura en la guitarra y yo estaba tocando teclado después ese grupo mutó se fue ahí cantaba Alejandro Rebolleo que no sé si lo conocen Alejandro Rebolleo fue un periodista él murió hace como cinco años y él escribió un libro que se llamaba Pim Pam Pum es un libro así como una crónica caraqueña está chévere este bien emblemático lo que el libro del pana este y él era el cantante él se retiró de la no quiso cantar más este y empezó a cantar Álvaro y ahí nos fuimos a enseñar a casa no sé cómo ah bueno de ahí un día nos reunimos con Fernando Batoni entonces hicimos otro grupo con Fernando Batoni que éramos Álvaro Sebastián Fernando Batoni yo y Fernando Batoni estaba tocando con Jaime Verdagueros entonces Fernando Batoni nos dijo bueno vamos a enseñar en casa de Jaime que Jaime está tocando teclado conmigo entonces hicimos ese grupo o sea que en principio lo llamamos Tom Tom o sea ya como que Fernando tenía un nombre para el disco Zapato estaba ya había existido Zapato y se había disuelto también y entonces hicimos ese grupo que Fernando lo llamó Tom Tom Macut este y luego nosotros le dimos cuño pero ya perdón pero Perfecto Extraño suena más de pingo porque no le ponemos Perfecto Extraño que era el nombre del grupo que teníamos nosotros entonces hicimos como un híbrido entre las canciones de Fernando y las canciones que tocábamos nosotros en Perfecto Extraño y no sé en esa vaina ese grupo como que se disolvió se dividió y entró otro cantante que se llamaba Guillermo Llanes y no sé de ahí terminó volviéndose a formar Zapato 3 ok ah fíjate está íntimamente entonces relacionado con la historia de Zapato bueno sí fue un momento ahí o sea Zapato 3 era un grupo que era Fernando bueno tuvo muchas formaciones también pero la formación que yo conocía Zapato de la era punk pues o sea porque eso es años 80 mediados finales de los 80 o sea este era sentimiento muerto yo era un peladito y ellos también pues pero yo los veía como más grandes pero era o sea Callao era un año mayor que yo y Pingüino y Pablo Dañino como 3-4 años mayores que yo estaba Zapato 3 estaba cuarto Reich estaba Zapato 3 sentimiento muerto cuarto Reich desorden público eran así como los grupos más sonados de ese momento y Zapato era punk o sea Zapato era un grupo de punk rock y cantaban unas chicas pues primero cantó una chama que se llamaba Ingrid que después fue la esposa de Capli es la esposa de Capli y Ingrid Dressing y luego tuvo también una chama que se llama Sylvia Reich que duró poquito y en ese momento este a ver ajá bueno nada después eso fue Zapato primero pues entonces después Zapato se disolvió estaba vieja también en la guitarra obviamente o sea Zapato se como que paró y y nosotros en ese momento teníamos Perfecto Extraño y hubo como una como una mezcla y pues como que nos reunimos todos hicimos grupos y tal y y después yo me salí este se salió Seba este no sé y terminó siendo Seba siguió tocando con Perfecto Extraño pero creo que con otra gente yo me salí y me puse a tocar con Carlos Isaac hicimos quinto combo y y y Álvaro y y Fernando hicieron llave y siguieron tocando este pero bueno no tenían baterista o sea ya estuvieron como que un momento ahí tocaba yo le hice una una vez una secuencia de batería y la tocaba con esa secuencia de batería este cantaba Vieja y nada por ahí se fueron pues hasta que Vieja se sale del grupo y y entonces ellos llamaron a a a Vieja sale del grupo ellos porque Vieja bueno otra historia este y ellos Carlos digo Álvaro llama a Carlos Segura para que cante Carlos Segura tenía otro grupo que se llamaba El Rastro que era buenísimo también con eh poño El Rastro era rechísimo esa banda este y nada pues de ahí salió ese zapato que ya que es el zapato que conocemos pues el zapato donde estaban ellos tres pues Álvaro Carlos Fernando y y bueno y Diego Márquez en la batería sí ok wow que interesante de verdad que hay demasiada historia entre entre lo que pues hiciste tú con con los hermanos Segura con tantos artistas venezolanos de bandas conocidas que wow de verdad que casi que hay que hacer como una especie de organigrama para poder entender mira yo trabajé un tiempo con este de aquí salió esto después te evolucionó otra cosa este de verdad súper súper interesante que quería hablar un poco sobre tú lo que tú haces ahorita aparte de Bacalao Men tengo tengo entendido que tú tienes un o trabajas en un estudio de producción musical que se llama el autobús que nos puedes contar sobre eso que hacen bueno no el autobús el autobús es una es una agencia de publicidad disculpe yo trabajo ahí o sea sí tengo ahí tengo ahí mi mi cueva de producción y hago es un estudio de publicidad yo colaboro con ellos constantemente en música publicitaria hacemos bueno he hecho cantidad de proyectos arrechísimos con ellos sí le han hecho publicidades a empresas muy conocidas sí sí bueno qué sé yo Gatorade HBO Pepsi sí no pocas cosas súper cool y sigues allí y te va bien allí te sientes a gusto sí sí bueno somos un equipo de trabajo increíble pues sí ellos el autobús es una agencia de publicidad boutique digamos porque es independiente que tiene muchísimo tiempo ellos tienen trayectoria en la publicidad en Venezuela ellos ellos empezaron trabajando en Venezuela luego se vinieron para acá y continuaron con su proyecto acá este y yo desde desde Venezuela los conozco pues y he trabajado siempre con ellos mira Pablo y la vida en Miami como comparado con Venezuela obviamente este bueno obviamente nosotros venimos desde una Venezuela que pues ya no existe ¿no? ¿tú vives en Venezuela todavía? no yo vivo no no yo vivo yo estoy residenciado en Houston pero me fui de Venezuela en el 2010 o sea ya tengo 10 años que no he vuelto a Venezuela entonces para mí pues es un poco difícil ¿no? tratar de entender la situación actual del país porque tengo ya tantos años que no he vuelto cambia cambia constantemente pues es lo que uno siempre conversa pues que cuando nosotros nos vinimos para acá este que me vine yo con mi esposa y mis chamos pensábamos que la situación estaba malísima y bueno estaba malísima pues iba mal pero no sabíamos que iba a caer más bajo todavía sí claro pero ya está ya para uno estaba malísima pues tal vez yo cuando me vine inclusive no me vine tan 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 venido sabes yo me vine coincidió con 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 el nacimiento de 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 mi chamo este de mi cuarto chamo porque tengo cuatro una familia grande de con el nacimiento de Martín entonces mi esposa le trabajaba trabajaba en una empresa muy grande y le tocaba como que tenía tenía unas vacaciones vencidas y y tenía entonces con el permiso posparto entonces le tocó un tiempo digamos de vacaciones grandes y yo le dije mira vámonos vámonos a a quedar en Miami un rato ahí yo me o sea yo me llevo mi computadora yo seguía trabajando mis proyectos en Venezuela desde desde acá y también este tenía algunas personas con las que yo trabajaba a algunos clientes con los que yo trabajaba que estaban aquí en Miami y con los que yo trabajaba desde Venezuela entonces en ese momento también había unos proyectos de esos andando y básicamente bueno nos fuimos quedando pues yo me empezaron a a solicitar más para hacer cosas acá de los mismos proyectos que yo hacía desde Venezuela pero acá entonces dije bueno déjame aplicar a una visa de artista pues que que mucha gente músicos panas ya lo habían hecho y en ese momento fue bastante sencillo hacerlo tuve suerte pues o sea y nada aplicamos a la visa y la visa nos salió y nos quedamos pues mi esposa renunció su trabajo yo armé aquí un estudio con 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 estos panas con los que he estado trabajando también acá que no hemos hablado de ellos que son los hermanos González que son los que han digamos se han incorporado al proyecto de Bacalao ok empezamos a trabajar mucho juntos este en un principio tuvimos un estudio Luis y yo bueno pues fue muy difícil mantenerlo porque coño aquí nos vamos a las rentas y tener es complicado pero pero no trabajamos muchísimo proyectos juntos también este aparte de 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 lo que tú me comentabas del autobús pues o sea esto fue un proyecto que en el que hemos y seguimos trabajando siempre música por encargo pues publicidad televisión este películas y tal ok y Pablo con respecto al tema de las presentaciones musicales en vivo con esta cuestión de la pandemia ¿cómo has logrado resolver? o sea que no hemos resuelto coño por eso te lo pregunto porque de verdad que mira es un tema sumamente complicado para los músicos porque o sea si no hay nada no hay locales no o sea no hay donde tocar ¿no? no hay donde tocar este bueno fíjate sí nosotros nosotros nos hemos tocado de hecho teníamos un toque mañana y va a ser nuestro primer toque de no quiero decir ni del año porque de un año nos habían invitado a tocar en el show de George Harry imagínate wow y resulta que me llamaron ayer que a George Harry le había dado COVID también entonces se canceló el toque y bueno nada no 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 todavía pues pero mira o sea hicimos unos lives hicimos un par de lives durante la pandemia hay que hacer más lives la verdad es que nos nos guaguaníamos un pelo con lo de los lives este también pasaron cosas pues o sea empezamos a hacer unos lives nosotros y después del live a mi a mi a mi viejo le dio COVID y entonces tuvimos que o sea entramos todos en sobre todo en hemos pasado como varias etapas de este COVID pues estaba la primera etapa donde nadie sabía nada y en ese momento pues este bueno nos quedamos todos en cuarentena y tal íbamos a hacer que si cada dos semanas un show y bueno eso se como que se cortó ahí pues hicimos el primero y a mi viejo le dio COVID yo había estado con mi viejo tocamos todos juntos y pensamos bueno estamos todos infectados estamos todos entonces nada hicimos como una cuarentena y después nos hicimos más live después hicimos un live con la gente de 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 casero loops que están haciendo unos lives buenísimos en un estudio ahí que tienen ellos e hicimos uno que quedó chévere y después de eso no hemos tocado más no hemos tocado más yo lo que sí he hecho bueno la verdad es que dentro de todo este pedo he tenido he tenido trabajo gracias a Dios claro es importante y he estado trabajando en mi casa me llevé un poco Peroles para la casa tengo como que mi estudio montado ahí en la casa este y he estado inventando otras cosas lo que me decías antes aparte de del proyecto de Bacalao he estado he estado también hice unos en unos temas que es otro disco que hice o sea que no lo he no lo he sacado todo saqué apenas un maxi single con dos temas que Pablo Estacio pues no va a ganar si ya como solista algo como solista si este y y ya saqué dos tengo que sacar más estuve trabajando con con o sea tengo un hicimos un toque eso fue antes de la pandemia un toque que quedó arrechísimo con un pana tecladista pianista sendo museo que se llama Ricky Pernilla hicimos hicimos como que un toque nos reunimos montamos un poco de temas hicimos un poco de experimentos quedó arrechísimo invitamos a a a a a a que nos hicieron unas proyecciones y del carajo eso y eso y eso de ese poco ensayo la idea es sacar un disco pues o sea ya después de ese maratón que nos lanzamos el disco quedó como preproducido o sea lo que tenemos que hacer ahorita es reunirnos y terminarlo y que se convierta ya en un disco pues eso otro proyecto que quiero sacar ya porque también coño el bacalao es un animal que está vivo o sea que tiene vida propia sabes como que ya entonces a veces yo no me la vacilo pues no ande para allá no no tengo ganas de estar contigo entonces a veces es es importante salirse de ese formato de bacalao para poder hacer otra cosa porque si bacalao te invita a que hagas esto de una manera sabes y tú a veces terminas haciendo las cosas como bacalao como el bacalao quiere y no como tú quieres entiendes entonces el bueno tengo este proyecto donde donde ni siquiera sé todavía por dónde agarrarlo hay un ya un grupo de temas que van por una línea también es latino pero pero donde quiero donde quiero no donde experimento mucho más con la electrónica pues o sea qué sé yo nuevas herramientas que antes no había utilizado como el como el Ableton el Ableton Live este y no sé más síntesis o sea yo siempre he estado súper ligado a la a la electrónica de la tecnología pues pero entonces como que retomar un poco eso otra vez pues como que lo que te estaba comentando a los 90 bueno retomar un poco eso pues electrónica yo son unas canciones con guitarra acústica con electrónica medio latinas y tal pero también tengo otros temas que no sé por dónde entromparlos que son más como más hip hop tal vez o sea son súper sabes sí son son como de loops son como de como de beat como de como de corte y pega tijera loops rompecabezas collage y nada están ahí también pues tengo tengo ese otro que son ese tengo como bueno tengo un poco de temas de eso también sí o sea que estás activo estás activo en distintos proyectos que estás pues trabajando en paralelo no solamente con Bacalao Men sino con todo esto que nos estaba mencionando bueno estos son proyectos artísticos pues que estoy diciendo proyectos de más allá del trabajo que uno pueda tener por encargo y eso pero sí o sea que son esas son esas dos líneas pues la línea una línea como que sigue siendo un poco latina y la otra la otra no la otra estoy como que metido un rollo como un hip hop instrumental no sé ok ok algo así está bien bueno Pablo definitivamente te deseamos bueno el mejor de los éxitos con todos tus proyectos incluyendo también a Calamén de verdad bueno darte las gracias nuevamente por haber aceptado la invitación para conversar con nosotros aquí en Kenesio y bueno unas palabras de despedida a los que están conectados todavía allí hay unas cuantas personas que nos están viendo no imagínate tú gracias a ti o sea más bien me gustaría saber un poco más qué es Kenesio porque entiendo que son como varios panas que entre todos entrevistan unos me imagino que unos entrevistan a un barrio europeo otros horarios asiáticos y otros horarios australianos es una locura porque somos cinco panas venezolanos que estamos regados por todo el mundo uno está en México otro está en Argentina otro está en Holanda otro está en Venezuela y yo aquí en Estados Unidos pero esto fue esto fue un producto de la pandemia estábamos todos ladillados y me llega este uno de de los necios el necio Juan y me dice mira Carlos ¿por qué no hacemos una especie de una cuenta en Instagram y nos ponemos a hablar de de música porque nosotros nos apasiona en verdad es el rock es el rock y el metal entonces yo yo soy el lado más ¿Cresta Metallica tiene que ver con ustedes? no Cresta Metallica es otra cuenta no estamos ¿pero ustedes son también esos o no? no, no, no esa es otra cuenta con otro tipo de otra gente nosotros somos como te digo cinco panas que nos encanta echar bromas echar chistes sobre más que nada sobre rock y metal siempre se fue la premisa con la que comenzamos pero poco a poco fuimos entrándonos en lo que es la movida del rock venezolano y fue cuando empezamos mira empezamos a llamar a contactar personas y bueno nos impresionó que nos empezaron a responder empezamos a hablar con gente de Candice 66 con gente de zapatos o sea de verdad que estamos sumamente impresionados por la recepción que hemos tenido entonces bueno tú ya eres pues parte de lo que nosotros llamamos la comunidad necia y para nosotros bueno es un honor fue un honor haberte tenido en las conversaciones del día de hoy de verdad que muchas gracias gracias por invitarme de verdad que me lo trivió y estamos a la orden Pablo aquí esta es tu casa cuando quieras nosotros tenemos unos lives a veces bien locos sobre todo los sábados porque nuestros formatos son más o menos en días de semana pues conversaciones necias que es lo que estamos teniendo ahorita con artistas más que todo venezolanos pero los sábados somos los necios hablando de cualquier pistola que se nos ocurra el fin de semana pasada estábamos hablando por lo menos sobre máscaras y maquillaje en el rock hablamos de que hizo un buen rato por lo menos invitamos panas se conectó hacíamos el live entre 3-4 personas poníamos fotos o sea es toda una joda así tú sabes todo rela y esa es la intención que nosotros estemos haciendo lives hablando de los que nos gustan los que nos apasionan y en mi caso pues yo como te decía la música latina no es mi fuerte pero sí siempre me llamó la atención tu trabajo con bacalao desde que yo vivía en Venezuela y entonces dije oye que sería genial tener a Pablo aquí pues para que nos hablase un poco sobre sobre su trabajo con bacalao entonces bueno yo me considero fan estoy esperando que salgan esos esos vinilos porque eso es la otra estoy caí en la colección de vinilos y eso yo creo que es peor que las drogas ya no se lo recomiendo pero fue necesario sí no no obviamente me lo estoy tripeando un mundo y ahora que lo que pasa es que te puedes volver loco con ese mundo con tantos detalles pero pero la que es la colección de vinilos pues estoy este súper atento de todo lo que saquen bandas que me gusten y cuando escuché este proyecto del EPS Caracas dije wow esto me parece genial y excelente porque es la oportunidad de tener pues discos de bandas venezolanas clásicas que pues que ni siquiera hay en vinilo como el caso bueno no y de verdad que los invito a que se chequeen todo el trabajo que está haciendo Mike's Tape que es el cerebro de este proyecto y bueno ahí está mira vamos hasta nosotros con dos discos con el primero y el segundo pero además está Pan que es otro proyecto arrechísimo sí sí está en varios la leche está la leche está la muy bestia pop ese me impresionó cuando vi que lo iban a lanzar y dije oye esto es muy bueno en vinilo arrechísimo esos son otros grandes panas pues imagínate Chofa Edward Marshall este bueno sí o sea eso hay que eso hay que vacilárselo y y de verdad que es un aporte ahí pues a que a que a que la gente si empiece a sacar sus discos otra vez en vinilo que es otra historia pues lo de escuchar discos discos es diferente es es una experiencia totalmente distinta a la de hacer streaming pues toda la gente que escucha streaming ahorita o sea el streaming cuando yo lo descubrí pues por supuesto que es increíble poder tener acceso a toda la música que te produce práctico pero pero cuando pones un disco inclusive un CD cuando pones un metes un CD y lo pones por unas cornetas es otra dimensión el vinil y el vinil que se está haciendo ahorita es arrechísimo porque inclusive el vinil que se hacía en la época los viniles bueno había unos que eran muy buenos y otros que eran muy malos pero el vinil que se hace ahora que es un vinil que es para audiófilos o sea tú agarras el disco y coño son unos discos más pesados mejor pesados hay una especie de tecnología diferente y que y que es como tú dices son discos que son remasterizados incluso para precisamente ser escuchados en así en vinilo pues en un sistema estéreo claro y no solamente la tecnología sino no es más tecnología sino más calidad o sea uno no es lo mismo escuchar un disco de vinil en un plato con una aguja mala y un plato malo es que me da risa eso porque eso es como dicen aquí en Estados Unidos caer en un private hole que es que te pones a pensar en la aguja en el style te pones a pensar en el plato te pones a pensar en la planta te pones a pensar en las conetas y ya no tienes o sea ahí se va a ir el dinero por el resto de tu vida o sea si llegas a ese nivel no te llegas a ese nivel de detalle pero hay su vuelta pues o sea te digo si tienes un buen plato lo que te quiero si tienes un buen plato una buena corneta y un disco hecho que no es lo mismo un disco hecho en tirajes pequeños mucho más para audiófilos pues o sea discos bien hechos pues discos hechos para que se escuchen bien entonces o sea yo también compro discos pues o sea me gusta comprar viniles y me compré hace como tres semanas me compré unos discos de Depeche Mode y los puse y digas bueno esa es la vaina suelta una delicia pues o sea yo me compré fue la cajita negra el cubo negro que trae todos los discos por ahí la tengo todavía no lo he destapado pero De Depeche Mode sí también me gusta esa banda muy genial me encanta me encanta esa banda esa es otra de mis bandas así también y en vinilo así lo último uno de los que compré hay una banda que no sé si la conoces que se llama son unos ingleses que tocan como gótico dark way de Fields of the Nephilim no no lo conozco es ese típico gót de sintetizador de los ochenta una rechísima pero entonces sacaron un disco que fue muy famoso en los noventa lo sacaron ahora en vinilo remasterizado entonces wow de verdad que como dices tú es un mundo es un ritual colocar ese vinilo e intentar escuchar este todo revisar el arte pues todo grande es otra cosa claro yo creo que la gente no sabe lo que en verdad es hasta que te están al frente escuchando y lo de tengas que no es una vaina masiva entonces como no es masivo o sea se está agarrando sigue siendo un nicho en verdad es verdad pero 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 está agarrando popularidad porque o sea cada vez más y más están sacando ahora las bandas están sacando pues estos estos presence en vinilo pero no son no son de consumo masivo pues no lo estás o sea es un nicho potente muy potente muy potente y que no y que ha tomado mucha fuerza pero entonces por lo mismo de no ser masivo entonces la calidad de los discos es bien especial pues sí 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 esto es lo que yo lo que yo he sentido con las reediciones pues correcto correcto bueno Pablo muchas gracias de verdad gracias a ti entonces ya sabes estamos a la orden saludos a todos los que se conectaron gracias de verdad también por estar escuchándonos aquí compartiendo con Pablo y bueno nos vemos para una próxima edición de conversación en esa buena noche chau saludos gracias chau